Bueno, pues me da mucho gusto volver a tener la oportunidad de platicar aquí en el coloquio. Pues ahora voy a darles una plática de divulgación. La motivación de esta plática es que estoy planeando escribir un librito de divulgación. Entonces estuve buscando cosas interesantes, sobre números interesantes. Y pues me cuento que realmente hay mucha magia en estos números. Entonces pues vamos a empezar. Vamos a hablar primero de fin, pero yo no lo voy a llamar fin, sino lo voy a llamar alfa. Y es la sección áudite. Que pues como ustedes saben se remonta al concepto, a la Grecia Antigua. Incluso ahí, por ahí, desde mucho tiempo, mucho más tiempo atrás ya se conocía. Pero los griegos lo utilizaban ya como un paradigma de belleza. Vamos a ver por dónde podemos ejecutar la sección áudite. La proporción que tiene un rectángulo, que al quitarle un cuadrado tiene otro rectángulo con la misma proporción. Por ejemplo, en las, en el erección, en las pariates de erección, está presente la sección áudio. A ver esto. Echa luz. Verá que aquí tienen ustedes el rectángulo grande. Le quitan este cuadrado, les quiero un rectángulo pequeño de la misma proporción. Pues lo tienen ahí presente, lo tienen presente en la Mona Lisa, letra, a Leonardo da Michi le encantaba. Y pues también Marlin Morro está modelada en la sección áudia. Y aquí tenemos otro modelo que es el, un caracol marido que se llama Nautilus. Es una sección del Nautilus. Está modelado también con la sección áudia. En fin, la sección áudia está presente en la naturaleza, está presente en el arte de manera muy frecuente. Entonces vamos a, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que siempre nos han enseñado que los, que el descubrimiento de los números nacionales que hizo y pasó de Metafonto fue por este, fue por ahí de dos centímetros de la ciudad que descubrió. Por ahí veía yo que posiblemente no haya sido la raíz de dos, sino precisamente la sección áudia la que descubrió que era irracional. Y tiene cierto sentido porque la prueba es mucho más sencilla que la prueba de la irracionalidad de raíz de dos. Entonces, por definición, la sección áudia es la proporción de este rectángulo, de modo que al cortar un cuadrado es un rectángulo de la misma proporción. Vamos a denotar esa proporción por alfa. Normalmente se llama fi, pero me va a convenir llamar a alfa por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a suponer que alfa fuese irracional, es decir, que fuese cociente de dos números enteros M y N. Entonces, eso quiere decir que si nosotros dibujamos un rectángulo de longitud M y de altura M, entonces tenemos un rectángulo áureo. De tal manera que si le quitamos un cuadrado de M por M, nos va a quedar un rectángulo de M por M menos M. Entonces, resulta que la proporción áurea va a ser lo mismo que M entre M menos M. Entonces, claramente M y M menos M son menores que M y N. Y si seguimos este procedimiento, pues a la larga no vamos a tener que terminar, pero este proceso es infinito. Entonces, cuando tengo una contradicción, o como lo que también se conoce como método de descenso finito, pues nos prohíbe, pues, terminar que esta sucesión sea infinita. Entonces, la sección áurea no puede ser un cociente de dos números enteros. Bueno, vamos a calcular la sección áurea. La proporción, pues, es, si vamos a llamarla X, vamos a llamarla 1 a la altura del rectángulo. Entonces, nos da esta ecuación, que es lo mismo que esta que está aquí, la resolvemos. Y nos da estas dos raíces, alfa, 1 más raíz de 5 sobre 2. Y esta es 1 menos raíz de 5 sobre 2, que equivalen aproximadamente 1.618. Una de ellas es menos 0.618 a la otra. Entonces, vamos a ver que esta tiene una relación con otros números mágicos, que son los números de Fibonacci, que todo el mundo seguramente conoce. Los números de Fibonacci es una secuencia de números que comienza con el 1, sigue con el 1, y luego cada uno de los subsecuentes se obtiene como la suma de los dos anteriores. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 95. Esta sería la fórmula para obtenerlo. Y luego tenemos la sucesión de Fibonacci, que es la sucesión de cocientes consecutivos. Es decir, cada uno de estos números los dividimos entre el anterior. Y eso nos da una sucesión, que si la calculamos para algunos valores, vemos que tiende a 1.618, o sea, va a convertir a la sección aurea. Bueno, voy a mostrarles cómo se demuestra esto. Y para eso se utiliza una formulita muy ingeniosa, que descubrió este señor, que se llama Rappi-Diné, que dice que alfa a la n menos beta a la n, los alfa y beta son las raíces de la ecuación aurea, esa diferencia de las inésimas potencias entre alfa menos beta, que dice de pasos 25, nos da el enésimo número de Fibonacci. Entonces, eso se hace muy fácilmente. Déjenme definir el gama n como ese cociente que tengo ahí arriba. Y vamos a ver que cumple con las reglas de los números de Fibonacci. Primero, observamos que alfa cuadrada es lo mismo que alfa más 1, y beta cuadrada es igual a beta más 1, por ser ambas soluciones de la ecuación aurea. Ahora, claramente, gama 1 es 1, y gama 2, pues es alfa cuadrada menos beta cuadrada, que sustituyéndolos por esto, nos da alfa menos beta, que es 1. Entonces, ahora voy a mostrarles que gama n es lo mismo que gama n menos 1, más gama n menos 2. Y esto es muy sencillo. Simplemente descomponemos alfa n como alfa n menos 2 por alfa cuadrada, y sustituimos alfa cuadrada por lo que ya habíamos visto, que es alfa más 1, lo mismo con beta. Sustituimos aquí en gama n, y nos queda que gama n es gama n menos 1, más gama n menos 1. O sea, la regla de recorrencia, los dos primeros números de la secuencia gama n, son los mismos que los de la secuencia de Fibonacci, y cumple la misma regla de recurrencia, de tal manera que coincide. Entonces, si ahora queremos calcular los posiciones consecutivos, pues sea que n entre Fn menos 1, sustituimos con la fórmula de Binet, nos queda esto, dividimos arriba abajo entre alfa n menos 1, y nos queda esta diferencia, factorizamos adecuadamente que nos queda alfa, aquí nos sacamos una B, y nos queda beta entre alfa elevado a n menos 1, abajo nos queda 1 menos beta entre alfa elevado a n menos 1, y como beta es el valor absoluto menor que alfa, beta es menor que 1 y menor que alfa, entonces ese número beta entre alfa tiene el valor absoluto menor que 1, o sea, la sección esa de potencias tiende a 0, entonces esto tiende a, entonces aquí hay ustedes unas pruebas, desde que la, efectivamente la sección de Fibonacci tiende a la sección a. y Gracias. Bueno, pues es muy interesante que los números de Feponacci no son los únicos que los produce en la sección laurea. Entonces déjenme pasar a los que yo llamo los números de Feponacci generalizados, se conocen como los números de Lucas. Y la idea pues es tomar un par de números A y B, que pueden ser incluso números complejos. El chiste es que por lo menos uno de los dos no sea cero. Y vamos a definir una secuencia estilo la secuencia de Feponacci. Pero comenzando con A con B. Entonces empezamos con G1 igual a A, G2 igual a B. Y Gn más uno como Gn menos uno más Gn. Y definimos la sección de Feponacci generalizada como Gn igual a las secciones consecutivas. Lo notable es que también convergen la razón laurea. Es muy asombroso. Para esto pues primero vamos a calcular los primeros términos. Serían A, B, A más B, A más 2B, 2A más 3B, 3A más 5B, 5A más 8B. Y si seguimos, observamos que el décimo número de Feponacci generalizado es Fn-2, el número de Feponacci n-2 por A más el n-1 número de Feponacci por B. Ok, entonces vamos a ver qué pasa con los cocientes consecutivos. Y bueno, es muy sencillo, queda ese cociente que viene en el primer renglón. Dividimos arriba y abajo entre B por Fn-2 y nos quedan esos cocientes. Y a final de cuentas nos queda algo en el límite. Entonces eso también convergen a la razón laurea. Es muy asombroso. Ahora déjenme mostrarles, no sé si todos ustedes hayan visto alguna vez esta construcción del pentágono regular, usando solamente regla y compás. Es muy interesante. Toman un círculo en el cual no queda escrito el pentágono regular. Tomen dos diámetros perpendiculares. Y en el radio OY, en el punto medio, tracen un semicírculo con centro en este punto y radio el polo norte, digamos, del círculo. Y esas dos marcas, dos puntos Q y R. Ahora apoyémonos en A. ¿Te pasamos? ¿Ya estuvo? Bien. Sí, no sé si nos apoyamos ahora en A y con radio AQ trazamos un arco de círculo, ese va a cortar al círculo en dos puntos B y C. Y ahora con radio AR nos va a cortar en DY. Bueno, pues esos cinco puntos, ¿qué pasó? Se terminan en el pentágono regular. Una construcción muy bonita. ¿Y a qué viene el caso del pentágono? Bueno, el pentágono viene al caso para mostrarles que ahí también está presente la sección A. Bien. Trazamos estos segmentos. Trazamos estos diagonales. Y entonces tenemos aquí triángulos que van a ser semejantes. Si, por ejemplo, el triángulo AFB va a ser semejante al triángulo TFC o a este otro que está acá, al DBA. Entonces, tomamos la relación entre la diagonal y el lado, que es D entre L. Y eso va a ser lo mismo que la relación entre L y D menos L. D menos L, perdón. Entonces, nos quedan esas relaciones. Si llamamos ROAD entre L, la relación que queremos calcular, nos queda que R es igual a 1 entre R menos 1, que es la ecuación Aurea. Por lo tanto, tenemos la presencia también de la sección Aurea en el pentágono, lo cual nos recuerda que el pentagrama era el símbolo que utilizaban los pitagóricos y era su credencial para que entraban a la secta, ¿verdad? Bueno, ¿pasamos? Ok. También, usando esta propiedad que acabamos de probar y la construcción que les dije, pueden ustedes transar nuevamente ahora el símbolo completo, con centro de L y radio A. Entonces, tenemos que este lado, este lado de este rectángulo, no tiene que ser un rectángulo porque abarca medio símbolo. Este lado es el lado del pentágono y el otro lado es la diagonal del pentágono. De tal manera, este es un rectángulo Aurea, debe ser una construcción con rena y compás del rectángulo Aurea. Bueno, aquí están los cálculos de que efectivamente este rectángulo tiene la proporción Aurea. Que de pasada es una prueba de que lo que se obtiene con la construcción que les dije hace un momento, es efectivamente un rectángulo regular. Bueno, esta es otra, esta es una prueba de la irracionalidad de raíz de 2, que dice que era la prueba que manejaban los pitagóricos, es una prueba geométrica, no la prueba que nosotros estamos acostumbrados a dar, demostrando que si raíz de 2 es igual a M entre M, entonces M tiene que ser pares, sino aquí lo que se utiliza es una idea muy similares a la que utilicé hace un ratito para probar que la sección Aurea es irracional. Aquí lo que se hace es que se considera, se supone que raíz de 2 es igual a M entre M, entonces quiere decir que podemos construir un triángulo rectángulo isósceles con hipotenusa M y con catetos igual a N. Si ahora trazamos un par de arcos con centro y N, y uno contrario el cateto y otro contrario la hipotenusa y aquí extendemos, pues entonces es fácil ver que aquí nos queda un pedazo de longitud de M-N, y eso nos da aquí un triángulo, este triángulo es 45 grados, bueno se puede ver desde acá, este es 45, este es 90, este es 45, 45, 45, 90, entonces son triángulos semejantes a la original, pero que tienen una, su proporción es M-N, y esta es la hipotenusa que es igual a esta, entonces tenemos la raíz de 2N que es 2N-M entre M-N, entonces nuevamente cambiamos la fracción que teníamos M entre M por una fracción 2N-M entre M-N que es más pequeña, con números más pequeños, y por el aumento de descenso finito tendría que terminar, pero ese procedimiento no termine, entonces raíz de 2N que sería la señal. Bueno, vamos a pasar a otro número mágico, luego vamos a ver qué relación guardamos con otros, el próximo número mágico es quizás el más famoso de todos, que es el número pi del círculo, ¿verdad? Y me voy a remontar a la época de Alquímedes, bueno lo que hizo Alquímedes en el siglo III antes de nuestra era, por definición, pues como todos saben ustedes, pi es el variante número de veces que cabe el diámetro del círculo en la circunferencia, y pues se trata de calcularlo, entonces vamos a ver cómo lo hizo Alquímedes, entonces la idea de Alquímedes era considerar, primero consideró un hexágono inscrito en el círculo, y un hexágono circunscrito al círculo, y pues utilizando el teorema de Pitágoras se puede calcular, se puede calcular por ejemplo la apotema del hexágono circunscrito, o los lados del circunscrito, y entonces lo que se encuentra Alquímedes en su primera aproximación, es que pi está entre 3, que es el perímetro del hexágono regular inscrito, digamos, si tomamos el radio del círculo igual a 1, entonces cada uno de los lados del hexágono se mide 1, entonces 6 entre 2 da 3, ¿verdad? y desde fuera pues al calcularme es 2 veces la hay de 3, el perímetro que nos da 3.4641. Entonces lo que hizo, aquí me estoy subdividiendo su hexágono, primero se dividió a un doblecágono, luego uno de 24 lados y así sucesivamente, entonces pues utilizando, utilizando básicamente el teorema de Pitágoras, se puede calcular las longitudes de los correspondientes polígonos circunscritos y de los discritos. Entonces de esta manera se definen estos numeritos que serían el TN, que es la longitud del lado del polígono exterior después de N subdivisiones, y en términos de SN, que es la longitud del lado del polígono interior después de N subdivisiones. Entonces, haciendo la cuenta, quedaría que Pi está entre 2 a la N por 6, que es el número de lados después de N subdivisiones, por SN, que es también la longitud del lado, y eso es menor que 2N por 6, por S a la derecha cociente que está allá. Entonces, si intentemos esto, yo lo metía, pasamos a la siguiente, a Excel, ahí se programan más fácilmente las cuentas, podemos calcular SNTN, los perímetros y los cocientes, y entonces, tenemos pues una muy buena aproximación después de 15 subdivisiones, o sea, en un polígono de 15 por 6, que son de 2 a la 15 por 6 lados, pues ya tenemos una aproximación muy grande de Pi. Entonces, lo que, aquí me dice, manejaba solamente en un número racional, y haciendo esas cuentas, él calculó que Pi estaba entre 3 más 10 71 agos, y 3 más un 7. Entonces, este, Ok, está bien. Luego, vamos ahora a ver cómo se calcula, cómo se demuestra que el área de un círculo, es este, es Pi R cuadrada. Entonces, para esto, pues, jugamos nuevamente con el, con cada uno de estos triángulos que forman la, que forman el, este, el polígono inscrito, con 6 por 2 a la N lados, entonces, tenemos que la potencia se puede calcular, para él, sus divisiones de esta manera, es R por raíz de 4, menos SN al cuadrado, entre 2 SN es el lado del, la virtud del lado del polígono, que claramente, porque aumentamos el número de lados, tiende a 0, entonces, eso tiende a R. Entonces, pasamos a la siguiente. La idea es, subdividir los polígonos en triángulos, esto es un poco como se les enseña a los niños, esa fórmula, como se les debería enseñar a los niños esa fórmula, en la, en la subdivisión 0, o sea, cuando comenzamos con el examen, podemos, tenemos los 6 triángulos, que los podemos encajar, unos desde arriba, otros desde abajo, cuidando de partir uno de ellos, en dos triángulos rectángulos, entonces, eso nos determina un rectángulo pequeño, y con los del, con los del, con los del examen, el circunscrito, nos da un rectángulo grande, y de los cuales podemos calcular sus, sus áreas, el de arriba, pues tiene 3, digamos, si el perímetro 6, tiene la base 3, por el, por el, por la apotema, que nos da ese numerito, 3, 2.598, por r cuadrada, y para el de fuera, me queda, me queda 3.4641, por r cuadrada, si subdividimos, por ejemplo, una vez más, pues tenemos estos, estos datos, tenemos que el rectángulo de arriba, tiene 3 r cuadrada de área, es que el de abajo, tenemos 3 por 2, 3.254 r cuadrada de área, y hacemos esto nuevamente, subdividiendo cada vez más, y entonces, que encontramos, pues que la, la, la base del, así que la base del, del rectángulo, este, tiende a la mitad, del, del, de la circunferencia, mientras que la altura, tiende al grado, que no se quiera, el, el área de esos dos rectángulos, del grande y del pequeño, entonces son sucesiones, que convergen a pi r cuadrada, a más una, una de estas de grado, es creciente, y otra es de creciente. Entonces, es un número redondo, podemos decir, que el área, está este, está dada por, por estas formulitas, están a caer en sucesiones, que convergen a pi r cuadrada. Entonces, esto es muy interesante, porque muestra que, que aquí me desconocía, el concepto de integral, al final de cuentas, lo que estaba haciendo, aquí me decía integral, ya se les adelantó, más de, más de 1500 años, a Leibniz y a Newton, con las ideas de la integral. Hay otras fórmulas, que determinan pi, que son bastante complicadas, esta primera, que está aquí, involucra la función z de Riemann, aquella, es un poco menos complicada, y lo, lo, lo relaciona con alfa, que es la sección aurea, entonces, como ven, aquí hay una fórmula, que liga, esos dos números mágicos. Bueno, ahora vamos a pasar, al tercer número mágico, que es el, ese. Entonces, la, aquí les voy a contar, un poco, como el colegio, alemán, les explicamos, o les decía, les explicaba, ya cambiaron los programas, ya no se me bajaron el nivel, pero, cuando todavía se podrían demostrar cosas, se, se calcula, se calcula, el número de hoy, de la siguiente manera, se considera la función exponencial, de que de x igual a a la x, se define su derivada, y ya sabemos que es esta fórmula, y podemos extraer a x como factor común, entonces queda a x por la derivada, digamos, en el, la derivada en cero, y lo que buscamos, es un valor de, de un valor de para a, de tal manera que esa derivada, la derivada de cero sea uno, o sea, en otras palabras, que a la, que la derivada sea la misma función, que la función original, entonces, lo que queremos es, que el límite de a a la h menos uno, entre h, sea igual a uno, entonces, esto se hace geométricamente, la idea, eso lo que quiere decir, es que, estamos buscando, un valor de a, de tal manera que la recta, y igual a x más uno, que es esta recta roja, sea tangente a la curva, determinada por la exponencial a a la x, normalmente, ah, pues va a estar aquí, este, va a ser el, el valor, el valor para x igual a uno, este, de la función, o sea, va a ser la altura de la curva, para x igual a uno, pasamos aquí, entonces, la idea, es, fijarnos, en este, en la, tomar, tomar este, x igual a uno, a uno entre n, y ver, el valor de a, el valor de a n, tal, que, elevado a la uno entre n, coincida con el valor de la, en el ciclo, el intercepto, pues a la recta, igual a n más uno, o sea, coincida con, uno entre n más uno, entonces, eso nos da, esta relación que está allá, nos queda, nos quedaría que, a la n elevado a la uno entre n, tiene que ser igual a uno entre n más uno, si hacemos tender n, a infinito, uno entre n, tiende a cero, y la, el, la, este, la secante, esta tiende a convertirse, esa secante fija, tiende a convertirse en tangente, entonces, nos queda, pues esta sucesión, que nos conocemos muy bien, que es la sucesión, que nos determina, el número de oro, ¿estamos? Lo metemos ahí, al excel, que se da el número de la reclucha, con mucha precisión, bueno, ahora déjenme, mostrarles otra cosa, otros números interesantes, que son los que integran, el triángulo de Pascal, y como sabemos, son los, son los coeficientes binomiales, que se obtienen, pues tomando, tomando uno hacia arriba, luego poniendo uno, uno, y luego, y luego tomando la suma, de los dos que nos encontramos arriba, por ejemplo, el número, pues es, suma del número solito, dos es uno más uno, 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 tres, la suma de estos dos, la suma de estos dos dióngulos, así sucesivamente, eso nos da el triángulo de Pascal, y pues, vamos a ver, qué tanto le podemos encontrar, contenido al triángulo de Pascal, por ejemplo, si sumamos, si sumamos, los renglones, pues obviamente, nos da las potencias de dos, son los coeficientes binomiales, es como si estuviéramos elevando uno más uno, a las distintas potencias, entonces, bueno, eso es lo primero que podemos encontrar, luego, si observamos, pues la mesa diagonal, pues nos da los números naturales, tampoco es una sorpresa, aquí nos da los números, que llaman los números triangulares, que son la forma de, son el número de bonitas que necesitamos para rellenar fiángulos, kiláteros, digamos, por ejemplo, una, o tres, o seis, o diez, son los números que se refieren como uno, uno más dos, uno más dos más tres, etcétera, entonces, son los que aparecen en la tercera, con la tercera diagonal, pasamos a la siguiente, aquí son los números que traen, pero lo mismo, pero en la dimensión tres, ¿verdad? ponemos tres bolitas, ponemos una encima, nos da cuatro, o ponemos, este, seis bolitas, que son cinco bolitas, seis bolitas, o luego, 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 luego tres, y luego, y luego una, entonces, nos da, lo que se llama los números tetraeros, ya son los nuevos que rellenamos tetraeros, está relacionado, por supuesto, con el problema del empaque de bolas, ¿verdad? luego, si nosotros tomamos estas diagonales, y las sumamos, lista, con esta inclinación que ven ustedes, aquí tenemos los números de Fibonacci, uno, uno, uno más uno es dos, aquí tenemos uno más dos, tres, uno más tres, más uno, da cinco, uno más cuatro, más tres, igual a ocho, y exclusivamente, obtenemos, dos, la secuencia del número de Fibonacci, ok, y algo que no se había ocurrido antes, era, pues, este, en vez de sumar los reglones, vamos a multiplicarnos, entonces, nos multiplicamos, y pues, a uno, uno, dos, nueve, noventa y seis, dos mil quinientos, ese es de dos mil, veintiséis millones, y va creciendo bestialmente, pues, como crece bestialmente, lo que se hace es, a ver, pues, vamos a dividir uno entre el anterior, entonces, si dividimos, tomando las, las, los cocientes consecutivos, los restos números, que también crecen mucho, vamos a volverlos a dividir, o sea, vamos a dividir, entonces, ahora, de esta nueva asociación que tengo aquí, tomamos otra vez los cocientes consecutivos, nos da esos numeritos, dos, dos veinticinco, dos treinta y seis, dos cuarenta y cuatro, etcétera, y este, teorema, es que esos numeritos, convergen, a este, al número de hoy, entonces, este, es un teorema, y bueno, los numeritos son, al final de cuentas, los AINs, son los productos de los cocientes binomiales, correspondientes AIN, todos los que corresponden AIN, y este, entonces, estamos hablando del límite de los cocientes, de los cocientes consecutivos, y esto aparece en un artículo de un señor Brothers, en la matemática, que hace, supuestamente, es un descubrimiento nuevo, no, no sé dónde consta, porque no soy experto en el estudio, ok, pues, nada más, pues, les, les, les pide la historia, sobre el monte Egipto, en el papel hornín, si ya se habla de, se habla de, del concepto, la gran pirámide de Pisa, tiene un perímetro de 1760 codos, uno actúa de 280 codos, y se divide, pues nos da en dos pinos, no sabemos si eso es casualidad, o vaya de alguna intencionalidad, también hay aproximaciones en Babilonia, con un error pequeño de 1%, y la Biblia, la Biblia es un poquito menos precisa, porque ahí se refiere a, a la Biblia ceremonial del templo de Salomón, que es circular, era circular, con un diámetro de 10 codos, y una circunferencia de 30, que es para la Biblia, y es igual a 3. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias por estar aquí. Gracias.